Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de Pisces, Pisces de mi vida, Pisces de mi corazón. Feliz cumpleaños para todos aquellos maravillosos Pisceanos que ya cumplieron, que van a cumplir y que están cumpliendo. Les deseo todo lo mejor desde el fondo de mi corazón. Gracias por ser tan especiales en mi vida y por llenar mi vida de luz con todo su cariño y con todos sus mensajes maravillosos. Para las personas que me oyen por primera vez, bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene y si es así, suscríbase y dele like y comparta para que otras personas se beneficien y también para que usted no se pierda ninguno de los vídeos que yo suba. Y aparte de todo esto, porque siempre hay sorpresas para mis maravillosos suscriptores, el próximo regalo que yo voy a hacer es para el día de San Juan. Entonces, si usted no está suscrito, esa energía que yo voy a estar regalando no le va a estar llegando. Bueno, otra cosita que les quería decir es que recuérdense que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recuérdense que los números que salen en todas las lecturas del café que mis espíritus revelan también salen en todas partes del mundo y así muchos me lo han hecho saber. Bueno, otra cosita que les quería decir es que las lecturas para el mes de marzo y las lecturas para el año 2020 ya están en el canal para las personas que todavía no la han visto. La mejor manera de comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito para las personas que me preguntan cómo me puedo contactar contigo. Mi teléfono está en el intro de cada video y lo pueden encontrar donde está la brujita volando. Está saliendo en el primer comentario también de cada video junto con las reglas del canal. Aparte de todo esto, lo van a estar encontrando en la sección de About y de Acerca. Bueno, las personas que viven en Estados Unidos se pueden contactar conmigo a través de mensajes de texto y las personas de fuera que tengan algún tipo de problema con agregarme, o sea, en el WhatsApp, pueden estar comunicándose conmigo a través de correo electrónico. Recordándoles que yo vivo en Estados Unidos, que lamentablemente han habido personas que se han querido aprovechar y se han estado pasando por mí, haciéndose pasar por mí. Así que la mejor manera de ustedes saber si soy yo es a través de mi teléfono, que si no es el teléfono que ustedes ven aquí en el canal, no tiene que ver nada conmigo. Bueno, recordándoles también que pueden estarse suscribiendo a mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde van a estar encontrando rituales para toda clase de ocasión que son muy efectivos y muy económicos y que han sido pasados de generación en generación en mi familia o mis espíritus, me lo han revelado en sueños. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sé yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Pisces, sol, luna y ascendente. Lo primero que yo estoy viendo para mis queridos piscianos es el número 67, estoy viendo el 79. Veo un hecho curioso con un truco de magia, pero no lo estoy viendo como si fuera de magia para ustedes limpiarse o algo así, estoy viendo que pueden llegar a tener un truco o un hecho curioso con un mago. Aquí estoy viendo un conejito y un sombrero de esos magos que andan por ahí y que andan desapareciendo cosas y todo ese tipo de cosas. Veo el número 2. Veo ayuda angelical que le va a estar ayudando a ustedes a abrirse las puertas. Un hecho curioso con una bota o un zapato alto. Aquí se ve que bueno puede ser de hombre como de mujer. Recuerden que estas lecturas son generales y no son personales. Veo que alguien de la letra B de Virgo o B de Víctor va a llegar a su vida o puede ser también del signo de Virgo. Veo que también van a recibir noticias o van a conocer una persona del signo Scorpio. Se me tienen que cuidar mucho con sus riñones. Aquí veo que un riñón le puede estar doliendo mucho, el cuello también y la cabeza y la espalda. Tienen que tener bastante cuidado también con su corazoncito. Aquí yo estoy viendo que ustedes van a tener muchos planes. Por favor no se lo digan a nadie para que esos planes se les den. Yo veo aquí también que muchas personas le van a estar regalando regalos o pueden estar haciendo una fiesta sorpresa por su cumpleaños o por algún tipo de situación. Veo ramos de flores, veo hasta animalitos que les regalan. Así que muy lindo todo esto. Veo el número 29. Aquí yo estoy viendo una sorpresa. Veo que se puede estar enterando de la noticia de una persona que está muy triste o deprimida. Alguien del signo de Aries llega a su vida. Veo el número 27. Vamos a ver qué más. Pisis va a estar limpiando demasiado. Veo caminos abiertos. Veo la posibilidad de una mudanza. Veo noticias relacionadas con todo lo que tiene que ver con su casa o una casa nueva que ustedes quieren. Veo el número 17. Veo el número 13, el número 23. Vamos a ver qué más está saliendo para mis queridos pisianos. Un hecho curioso con el carro. Algunos pueden estar teniendo una situación con una goma o pueden estar teniendo algún tipo de situación que el carro se le pare por ahí. Ojalá que no pase. El número 61. Estoy viendo el número 18. Un hecho curioso con un animal que se va a parar cerca de usted y lo va a mirar como si fuera un alma. O bueno, como si fuera mejor dicho alguien que lo conociera. Aquí estoy viendo que muchos van a estar yendo a misa. Veo la letra N de Nancy. Lo del carro puede pasar para el día 7. Veo aquí la mano todopoderosa ayudándolos a ustedes con conseguir deseos y sueños en la vida. Veo el número 01. Aquí está saliendo que Pisis tiene muchas cosas que quiere hacer y que quiere lograr. Para algunos van a tener como algún tipo de cabalgata por caballo o van a estar yendo como un lugar en donde hay muchos caballos. Vamos a ver qué más. Para el día 5 ustedes se van a sentir como un poquito insógnico. Está saliendo que van a tener un hecho curioso con un espíritu que lo van a ver. Muchos van a estar saumando su casa por esa situación o van a estar llamando un padre para que les vaya a bendecir su casa. Está saliendo que personas del signo de cáncer vienen a su vida. Veo el número 67. El 23. No sé si ya se lo dije pero bueno vuelvo y lo veo aquí. Está saliendo el número 14. Vamos a ver qué más. Está saliendo el número 2. El día 2 va a llegar a su vida una persona con letra F de flor. Veo que Pisis se va a sentir como liberada o liberado porque va a dejar atrás una situación de problemas. Muchos tienen que ver con una mudanza que se van a estar ustedes mudando próximamente. Veo el número 20. Veo la proposición de una persona hacia ustedes. Esto no necesariamente tiene que ser una proposición de matrimonio pero puede ser la proposición de un empleo o de que ustedes vayan a vivir a un lugar. Veo un hecho curioso con una mariposa que va a ser algo como muy lindo que ustedes van a verlo por ahí. Veo algo que tiene que ver como si fuera con que ustedes le dieran alimento a algún tipo de animal. Pueden ser semillas o puede ser granos de arroz o qué sé yo. Algo por el estilo. El número 66. Está saliendo bastantes veces por aquí. Está saliendo un hecho curioso con un espantapájaros. Está saliendo que personas del pasado van a venir a su vida y usted no va a saber cómo qué hacer. Vamos a ver la letra T de tomate. Un hecho curioso con un arma. Esperemos que no pase como nada malo. Veo aquí el número 12. Tienen que tener bastante cuidado con no platicar sus planes para que se le den. Ya van dos veces. Creo que se lo digo. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de el tarot de Marsella. Vamos a ver. Pieces, pieces, pieces. Sol, luna y ascendente. Bueno, aquí está saliendo que se me tienen que cuidar bastante de las depresiones. Está saliendo que para muchas personas se van a estar sintiendo muy solos. Y esto tiene que ver un poco con una poquita de mala energía que pueden estar ustedes teniendo en sus casas o le pueden estar mandando. Me dicen también que puede haber una persona obsesiva para pieces. Que esté pensando en hacerle algún tipo de daño. Si usted tuvo una pareja media rara, media extraña, encomiéndese mucho a Dios. Ponga alarma en su casa. Ponga cámaras de seguridad. Porque está saliendo que puede haber alguien medio obsesionado o picado o picada por pieces. Y puede estar como maquinando un plan. Está saliendo que dinero ustedes reciben. Está saliendo que luego de un tiempo de ustedes estar luchando por una separación o por algo que le tocaba en la vida, ustedes lo van a recibir. Personas del elemento de tierra y de fuego vienen a su vida. Está saliendo noticias del extranjero. De una persona con la cual ustedes tuvieron una separación. Tienen que tener bastante cuidado con discusiones con extranjeros o con personas que estén fuera del país en donde ustedes viven. Vienen cambios muy positivos luego de que ustedes dejen atrás a personas tóxicas. Un nuevo cambio de casa. Una nueva vida en donde viene la buena fortuna para ustedes a través de una nueva casa. Muchos pueden estar teniendo como problemas legales con sus antiguas parejas. Para las personas que se están separando. Está saliendo que se me tienen que tener como bastante cuidado con todo lo que tiene que ver una persona del pasado que fue un poco conflictiva. Aquí está saliendo que existe la posibilidad de que ustedes tengan que utilizar ayuda legal para cuidarse de una persona obsesionada con Pisces. ¿Ok? Bueno, dinero que viene a sus vidas. Está saliendo también que puede mejorar su situación económica a través de su entorno social. San Miguel los bendice mucho. Vamos a ver. Cuidado con chismes de mujeres. Aquí ustedes van a recibir una llamada de algo que tiene que ver como legal. Esto puede ser de un dinero que ustedes estaban esperando y lo van a recibir. Este dinero puede venir por ayuda de una mujer del elemento de fuego, pero también pueden estar teniendo un problema con una mujer del elemento de fuego. Miren qué terrible. Mucha traición. Cuídenseme mucho. En algunos casos van a estar teniendo que intervenir con la policía. Ojalá que eso no pase. Aquí está saliendo que viene dinero para ustedes. Viene un documento que les va a traer mucho dinero a través de todo lo que tiene que ver la ley. Si estaban pasando por un divorcio, viene un dinero que tiene que ver por una separación. Y para las personas que estaban esperando conseguir un dinero de lo que sea, que le debían, lo que sea, de la corte, lo van a conseguir. Vamos a ver. ¿Qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider? Pieces, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Bueno, aquí está saliendo que ustedes se liberan de una situación. Se me van a mudar o van a viajar para ustedes mejorar todo lo que tiene que ver su energía. Van a estar libres ustedes de una situación. Personas del pasado vienen de nuevo, pero es como que ustedes le van a decir, mira, sabes que ya no quiero nada contigo. Agarra tu camino, sigue tu camino por ahí porque ya no quiero absolutamente nada contigo. Y se van a sentir libres porque ustedes se van a desahogar con cosas que ustedes tenían adentro. Las personas que estaban esperando un dinero para una mudanza, les sale triunfo por ese dinero y triunfo por una mudanza. Aquí está saliendo de nuevo una persona media peleonera. Las personas que estaban esperando un dinero por separación, bien ese dinero, ¿ok? Así que está saliendo que muchos van a estar en la corte y van a recibir un beneficio económico muy, pero muy bueno. Se me tienen que tener bastante cuidado con personas que le quieran robar ese dinero. Pero está saliendo también que van a estar teniendo situaciones con la justicia y vuelve y sale lo mismo, situaciones con la justicia del extranjero. Pero lo bueno es que ustedes van a dejar toda su mala suerte atrás, mírenlo aquí. Una mudanza, una nueva casa que le va a estar trayendo luz a su vida. Personas nuevas del elemento de agua también vienen a su vida para dar inicio a una nueva etapa y a un sueño de amor. Así que súper bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis queridos piscianos y piscianas. Pisces, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Entonces, por favor, devélenme el futuro para Pisces. El sol sale para Pisces. Ayuda espiritual sumamente positiva que les va a ayudar a abrirse todos sus caminos y a que su vida se ilumine. En lo que sea que usted crea, pídale, por favor, porque la verdad es que lo van a estar ayudando de allá arriba. Está siendo muy recomendable que para que las cosas buenas lleguen y para que esos ángeles le manifiesten a ustedes milagros en su vida. Se me tienen que limpiar con cítricos. Pueden pasar por el canal. Ustedes saben que todas las limpiezas están ahí. Van a estar trabajando mucho con magia. Es bueno que trabajen con magia para liberarse de envidias, de negatividades. Entonces, aquí está saliendo que hay una persona maquiavélica que le quiere estar haciendo daño, pero ustedes van a resurgir, perdón, de las cenizas a través de magia. Y ustedes van a empoderarse, van a agarrar su camino. Ustedes van a tomar su vida en sus manos. Está saliendo celebración. Van a estar ustedes siendo liberados. Cuidado con una persona que me les quiera hacer daño. La rueda de la fortuna gira a su favor. Por favor, aquí está saliendo como una pequeña discusión con una persona que puede ser de su pasado, que puede estar opuesta a que ustedes se muden de una casa. Está saliendo aquí que tienen que tener bastante cuidado con traiciones, principalmente de personas que ustedes acabaron de conocer. Caminos abiertos y sueños que se hacen realidad, pero también mucha, pero mucha ayuda angelical, ¿ok? So, vamos a ver. Por favor, déjenme el mensaje de los ángeles para mis queridos piscianos y piscianas. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del mensaje de los ángeles para mis queridos piscianos y piscianas. Vamos a ver. Vanessa, antes de tomar la decisión, pregúntate de qué manera me acerco más a mi misión divina. ¿Cómo me alejo de ella? Rochelle, como honra, si sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llega a ti. Astara, te mereces lo mejor y alcanza las estrellas con tus sueños y deseos. No seas. Rosetta, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar, enseñar o criar niños. Akasha, eres un maestro espiritual y tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Mística, sigue adelante y no aceptes un no por respuesta. Espera que sucedan soluciones milagrosas. Chantal, un nuevo romance insinminente. Ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrete para dar y recibir amor. Paciencia, es tiempo de aprender, estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de Los Ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los deditos para mis queridos pisianos y pisianas de mi corazón que los amo tanto por todo ese cariño que ustedes diariamente me dan y por siempre estar pendiente de mí. Me siento muy bendecida por mis queridos pisianos. Vamos a ver. El día dorado está saliendo que va a ser el 3 de marzo. El día más positivo, bueno, está saliendo el 9 como esta lectura es del 1 al 8. Vamos a tomarlo como hora, 9 de la mañana o 9 de la noche, ¿ok? Bueno, vamos a ver los números de la suerte. Van a ser el 36 y el 69. Los signos más compatibles van a ser Libra y Sagitario. Y los menos compatibles van a ser Acuario y Tauro. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Pisces, Sol, Luna y Ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien de este tipo de lecturas y para que usted no se pierda ningún tipo de video que yo suba. Recuérdense de seguirme en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos. Les deseo todo lo mejor, los quiero mucho con el alma. Y gracias por su tiempo y sobre todo por tanto cariño y por tanto amor que me dan. Los quiero mucho. Bye, bye.